Bienvenidos a un vídeo más de esta sección escuchando al cuerpo y este va a ser un vídeo muy cortito en el que vamos a hablar del desarrollo precoz de los niños o la pubertad precoz. Como siempre me acompaña Rosy. Hola Rosy. Hola Paco, hola a todos, bienvenidos. Hemos querido traer este tema porque se está publicando últimamente que la estadística de niños y niñas que se desarrollan precozmente ha crecido mucho más de un 100% y se han dado casos de niñas que desarrollan el pecho con cinco años y que empiezan a tener la regla con ocho. Entonces este es un tema que se puede descodificar y es lo que vamos a hacer ahora de la mano de Rosy. Vale, pues hoy el tema es la pubertad precoz, la definición, el inicio de la pubertad anterior a los 12 o 13 años. Pertenece a la primera etapa embrionaria, o sea supervivencia, es un conflicto de peligro, miedo a morir, transgeneracional o proyecto sentido. El sentido biológico de la pubertad precoz es la necesidad de crecer rápidamente debido a una memoria de peligro con la infancia. Es necesario crecer lo antes posible porque es peligroso ser niño. Hay que buscar en el transgeneracional conflictos duros en la infancia de alguien. En nuestro caso actual todo esto queda muy bien encuadrado dentro de lo que hemos vivido en la pandemia. Hemos vivido situaciones de mucho miedo, de mucha preocupación por el futuro y por lo tanto los niños pueden activar esa necesidad de desarrollarse y llegar a ser adultos lo antes posible pues para poder ayudar o incluso poder salir de casa porque los niños han podido sentir que eran sus padres los que les mantenían retenidos, sobre todo durante las etapas de confinamiento que hemos vivido. También otra posibilidad del desarrollo precoz ya no asociada a la pandemia sería ese transgeneracional. Cuando nosotros heredamos la información de antepasados que han tenido que desarrollarse rápido porque han vivido peligros importantes en su infancia pues eso puede ser causa suficiente para que se produzca ese desarrollo anormal. Yo siempre me estiro de mi propia experiencia. A mí concretamente me vino la regla a los nueve años o sea y con nueve años desarrollé el cuerpo de una mujer. Yo salí a jugar con mis amigas que eran mucho más pequeñas de tamaño que yo y las señoras que me veían jugando, señoras o señores que me veían jugando con las niñas me decían ¿pero qué haces tú jugando con esas niñas? Pues te atucás como si fuera algo malo. Yo tenía nueve, diez años pero el cuerpo de una mujer de veinte. Llegué incluso a avergonzarme de salir a jugar con mis amigos y con mis amigas que es lo que yo quería porque casi siempre me llamaban la atención por estar jugando con niños de esa manera. Yo era una niña en el cuerpo de una mujer. Esa es una de las consecuencias más importantes de este desarrollo prematuro porque claro el niño tiene un desarrollo emocional y mental acorde a su edad pero el cuerpo ya no muestra lo mismo y confunde a los que están fuera, a los que se relacionan con ese niño. Por lo tanto se va a esperar inconscientemente de ese niño unas reacciones, un comportamiento acorde al cuerpo y no es lo que se va a dar. Por tanto eso va a generar como una disonancia, un problema de adaptación del niño a esa nueva situación que es tener un cuerpo de adulto. También se me ocurre Paco que por lo menos aquí en Canarias, porque yo vivo en Canarias, soy canaria muy habitual eso de las reglas tempranas. De hecho somos 8 hermanos, 6 mujeres y a la única que le vino con la regla con 12 o 13 años fue a mi hermana la pequeña. Entonces todas las demás, eso con 8, 9, 10 años como máximo, también es cierto que al haber muchos hijos a las niñas se les pide también que maduren antes para que echen una mano en casa, para que se ocupen de los niños pequeños, cosa que a lo mejor a los niños no se les pide. Y eso obliga, supongo que el inconsciente se adapta y obliga al cuerpo a crecer más rápido de lo que en realidad debería ser. Exacto, porque también hay una diferencia bastante importante en el número de niñas que se desarrollan antes que suelen ser casi 10 veces más que el número de niños. Por tanto, habría como una presión especial sobre las niñas que hace que ese desarrollo temprano se dispare. Otro caso que es mi propia experiencia, yo soy la segunda de 8 y mi hermana la mayor y yo nos llevamos 3 años y medio, 4. Salíamos con nuestros amigos y en realidad yo salía con ella, con sus amigos y sus amigos tenían a lo mejor 15, 17 años. Claro, yo tenía 9, 10 años en el cuerpo de una mujer adulta y claro, los amigos se me acercaban intentaban besarme, ese tipo de cosas que yo me quedaba, no sabía ni de qué iba el tema. O sea, una súper inocencia en un cuerpo ya de mujer y era muy curioso porque me resultaba muy, muy, muy chocante y bastante violento tener que estar apartando porque yo lo que quería era irme a jugar con las muñecas, con mis amigas. O sea, ya que tengas un cuerpo de adulta te hace entrar en una serie de situaciones para las que mentalmente no estás preparada. Todo esto es posible apoyarlo con un trabajo emocional, tanto por parte del niño pero sobre todo por parte de los adultos que están a su alrededor, que serían los que están generando esa sensación de miedo, están manteniendo esa sensación de miedo que hace que el niño tenga que desarrollarse antes. Hay que ser muy conscientes de que los cambios físicos no tienen por qué ir acompañados de los cambios emocionales y mentales y por lo tanto hay que apoyar a esos niños, como decía, ser conscientes de cuál es su edad real y facilitarles ese proceso de crecimiento de una manera suave. Todo eso lo podéis encontrar en las diferentes herramientas que tenemos en la página web. Y creo que ya no necesitamos añadir mucho más. Gracias, Rosy. Gracias, Paco. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden, si tienen cualquier duda, no duden en cualquier redundancia en indicarlos en los comentarios. Pues un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias.